hola chicas chicos bienvenidos a su canal de tizu tejidos continuamos con el camino de mesa y este es el tercer vídeo del camino los materiales bueno ustedes ya los tienen desde el primer este vídeo siguen siendo los mismos lo único que cambié es que les había dicho que iba a ir combinado el rosa con este pero como es un encargo me dijeron que lo querían mejor todo en rosa y vamos a quitar ese y sólo vamos a trabajar con este pero sigue siendo el mismo es omega del número 30 pero que ahí se vea claro para empezar voy a sujetar mi hebra casi en la esquina del cuadro está esta línea de aquí la voy a dividir en cuatro partes que son donde voy a ir cruzando sujeto mi hebra aquí y cruzó así y tomó cinco hilos y voy a ir haciendo nudos para hacer las vainicas ahí está mi primer nudo estos nudos ustedes ya lo saben hacer los tienen en el canal 2 a mí me salieron 6 vainicas de cada cuadro de este si ustedes su tela es más delgada pueden agarrar un poquito más que no les queden muy gordas para que no se vean toscas las vainicas yo aquí estoy tomando les repito de 5 en 5 y los para lograr tener mis 6 vainicas tienen que ir los hilos en línea recta parejitos lo más parejo que ustedes puedan ya tengo aquí 6 vainicas ahora voy a cruzar en diagonal hacia arriba voy a ir trabajando en zig zag aquí baje hago esto y subo y vuelvo a tomar 5 hilos recuerden que el nudo se hace tomando el hilo de la metiendo el hilo por el lado izquierdo meto mi hilo por el lado izquierdo digo mi aguja mi aguja por el lado izquierdo tomo los 5 hilos paso el hilo por abajo de la aguja y jalo que vayan recto lo más recto que ustedes puedan hacerlo nuevamente tomo 5 hilos y repito los van a ir acomodando para que vayan en línea recta lo más recto que pueda tomo mis últimos 5 hilos y ahora antes de cruzar vean que estén todos en línea recta ahora bajo como aquí nada más tengo 5 cuadros pues es poquito lo que lo que voy a hacer de este lado de este otro lado también divido en 4 partes y me meto en la primera de abajo hacia arriba voy a girar porque avanzo de derecha a izquierda y en esta parte también hago un nudo para sujetar mi hebra paso al siguiente punto o al siguiente tramo donde va a quedar mi hilo de la y aquí lo sujeto y aquí lo vuelvo a sujetar con otro nudo de aquí cruzo a la parte donde venía trabajando arriba de los que ya trabaje ahí los voy a seguir trabajando vuelvo a tomar los mismos 5 puntos tengo uno como aquí como ya están este divididos pues ya no cuesta el mismo trabajo ya nada más decirlos este poniendo parejos que vayan en línea recta todos los nuditos es un nudo sencillo el que van a hacer solo aprieten lo bien y ya no pasa nada queda bien sujeto así avanzo son cuatro vueltecitas las que vamos a dar dos de ida y dos de regreso y ahora voy a cruzar de ahí para acá a este cuadro abajo de los que ya tengo trabajados entro por el lado izquierdo el hilo les decía yo en varios este videos que siempre pasa por abajo de la aguja y nuevamente trabajo seis vainicas y esta es la tercera esta es la cuarta eso es lo que vamos a hacer a lo ancho voy trabajando ahorita a lo ancho de mi trabajo de mi camino de mesa a mí me encantó ustedes vieron el más chiquito el que hice de prueba y queda muy bonito de ahí fue donde les gustó tanto que por eso me encargaron que el grande lo hiciera yo en estos colores ya teniendo esto así enderezo todos mis hilitos y ahora cruzo por encima de este que viene aquí de este hilo y nuevamente sujeto mi hebra del otro lado giro sujeto bien ahí mi hebra no tiene que quedar tenso ni este ni muy apretado colgadito y avanzó un poquito y vuelvo a sujetar mi hebra ahí espero que ya hayan terminado todos la la puntillado y ahora cruzo de ahí hacia el lado izquierdo y repito lo mismo la misma operación vuelvo a agarrar de 5 en 5 esta es la última de la tercera vuelta de las vainicas y ahora atravieso hacia el otro lado aproximadamente hasta aquí y sujeto mi hebra avanzo tantito y voy a girar nuevamente aquí me la paso dando vueltas y mareando el bastidor nuevamente sujeto la hebra aquí y ahora cruzo nuevamente hacia arriba ya vieron voy de esquina a esquina y continúo haciendo nudos en cada vainica ya esta es la última vuelta que voy a dar aquí en las vainicas de este cuadro así vamos a hacer todo a lo largo digo a lo ancho estas son las vainicas los cuadros de las vainicas a lo ancho pero es el mismo trabajo que hay que hacer a lo largo de todo el camino de mesa así y aquí cruzo ahora hacia abajo este no se preocupen si se les aflojan en la otra pasada que vamos a dar se anudan voy a la parte de abajo ahí esta mi primer vainica la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta y es la última pasada de estos cuadros miren así les va a quedar ahora cruzo hacia la parte de arriba por encima de todos los cruces que tengo me ubico en la otra cuarta parte del lado derecho giro nuevamente y sujeto mi hebra aquí hay dos maneras de este de terminar una es pasarme por abajo de las por la parte de atrás una es por el apuntillado me puedo meter por aquí o la otra es avanzar en sentido contrario o sea hasta allá y cortar pero yo lo que vengo haciendo es metiéndome aquí en los hilitos del apuntillado para no hacer tanto remiendo con los con los hilos nuevamente marco el en cuatro partes vuelvo a poner en cuatro partes la orilla y vuelvo a partir de aquí sujeto mi hebra y paso a la parte de abajo tomando cinco hilos ahí esta la primera vainica y así chicas y chicos voy a continuar todo a lo ancho trabajando vainica por vainica voy a trabajar a lo ancho hasta terminar todo lo largo bueno pues ahora del otro lado que esto es lo ancho esto es lo ancho del camino de mesa y esto es lo largo a lo largo voy a trabajar exactamente lo mismo y va a cambiar un poquito en la última vuelta voy a hacer aquí voy a sujetar mi hebra y paso por encima de todo ese cruzadero y aquí como mis hilos son más delgados voy a tomar de seis en seis estas hebras las tomo de seis en seis porque son mucho más delgadas que las que tengo del otro lado entonces si ustedes ven que sus hebras están muy delgadas pueden ir tomando de seis en seis no mucho porque luego quedan toscas vuelvo a tomar dos cuatro seis aquí me quedo muy cerrada ahí esta vuelvo a tomar seis vainicas como son más delgadito los hilos y me quedan bastante lejos solo espero estar agarrando de seis en seis les digo que la primera este vuelta que hacen es la que cuesta tal vez en este un poco más de trabajo cuando los hilos son delgados porque no se ve bien pues me atoré y vuelvo a tomar nuevamente cinco y una seis nuevamente tomo llevo cuatro aquí no las alcanzo a ver así es que me perdonarán si ven que agarro un hilito más pero bueno y tomo las últimas voy a hacer el mismo cruce que hice voy a cruzar la parte de arriba de arriba igualmente tomo seis vainicas a ver qué son creo que ahí son seis espero que sí nuevamente tomo cuatro y dos seis así voy a ir avanzando chicas y chicos si se dan cuenta es este es lo mismo que hice a lo ancho con un poquito más de trabajo porque son más delgadas las las cebras y no las veo mientras ustedes no importa que que agarren cinco o seis pero que siempre sean las las mismas o sea me refiero a que vayan parejas ya me refiero a que tengan el mismo tamaño que no les vayan a quedar unas gordas y otras flacas porque ahí es donde se ve un poco mal bueno pues seguimos ahora voy a bajar que las vainicas vayan parejas del mismo grosor y que el nudo les vaya quedando a la misma altura ahora bajo y vuelvo a repetir esto es exactamente lo mismo que hice acá es lo que voy a hacer voy a avanzar un poco y para en la última vuelta para decirles que es lo que sigue ya he sujetado la primera vuelta ahora sujeto mi hilo en la mitad más o menos cruzo aquí y voy a trabajar estas vainicas y nuevamente voy haciendo nudos en cada una de las vainicas que ya tengo amarradas tenemos que hacer las mismas vainicas que hicimos a lo ancho como a lo largo hice seis aquí y las mismas seis que estoy haciendo del otro lado y también voy a hacer cuatro vueltas ahí me subo cruzo por todos estos hilos y me subo ahora trabajo las vainicas acá arriba todas vamos a irlas amarrando una por una así hasta llegar del otro lado del camino de mesa no olviden que al terminar cada cuadro vayan subiendo las las vainicas porque en cada jalón que se le da se bajan y que vayan quedando a la misma altura ahí como estoy cruzo nuevamente y continúo así me voy a ir hasta llegar al otro lado tengo aquí sujeta la tercera hebra y vuelvo a cruzar amarro otra vez las vainicas nuevamente voy trabajando vainica por vainica haciendo nudo en cada una de estas vainiquitas les va a quedar muy bonito este camino de mesa solo recuerden irlas alineando todas para que les queden bien derechitas derechitas así voy a continuar cruzando voy a trabajar en zig zag termino aquí y ahora cruzo por sobre todas las hebras que tengo y trabajo en la siguiente no las aprieten ni nada que les queden flojitas bueno normal se podría decir que no aprieten recuerden que cuando quitan el bastidor ya de por si quedan flojas me da risa porque siempre que estoy grabando me suena el teléfono así continuó aquí ya sería la última vuelta de esta línea de vainicas sujeto mi hebra nuevamente ya en el último tramo de los cuatro en que la dividimos y cruzo mi hebra por encima de todos los cruces que tengo ahí voy a trabajar aquí pero antes de eso tengo que atar todos estos hilos que están cruzados entonces aquí está mi hilo me meto del lado izquierdo y paso por abajo de todos estoy agarrando estos tres más estos cuatro y los cuatro del otro lado van a quedar atrapados paso por abajo de todos esos hilos y ahí los amarro ahí ya quedan anudados subo y continúo haciendo mis vainicas sigo atrapando les digo que ya en la 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 vuelta más difícil es la primera donde tiene uno que ir contando bueno a mí se me hace difícil porque porque tengo la cámara muy cerca de mí y el bordado está muy lejos de mis ojitos ya tengo aquí hechas mis seis vainicas así es como les queda este este cuadro igual que este otro aquí bajo y voy a hacer exactamente lo mismo voy a atrapar todos estos hilos todos esos hilitos entro por el lado izquierdo salgo en esa esquinita pero la aguja está agarrando todos los hilos sujeto bien y ahora cruzo y voy a trabajar las vainicas de aquí abajo esto lo voy a hacer en todas las líneas en la que sigue y en la otra que sigue ya les había comentado que a mí me quedaron cinco cuadros a lo ancho no sé cuántos me quedaron a lo largo pero si se dan cuenta se fijan el trabajo este a lo ancho y a lo largo es el mismo solo hay que ir cruzando todas las hebras les repito este paso de amarrar los hilos ahí está terminada nuevamente aquí está mi hilo voy a cruzar hacia arriba entro por el lado izquierdo o por arriba por el lado izquierdo de mi hilo paso por abajo de todos los hilos y sujeto todos esos esos hilos que tengo cruzados ahí ya están amarrados y ahora cruzo hacia arriba y continúo haciendo mis vainicas así hasta llegar al otro lado del camino de mesa esto que hice aquí es lo mismo que vamos a hacer en la siguiente y es lo mismo que vamos a hacer en la última yo para no alargar tanto el vídeo y no hacer tantos vídeos también les voy a poner la puntada sobre estas líneas nada más muy bien ya que hemos terminado de hacer todas las vainicas y los nudos en estas arañas que nos quedaron aquí vamos a hacer la flor voy a meter como gusten en cualquier parte de aquí para acá el caso es que crucen de un lado a otro y aquí vamos a amarrar la hebra para empezar a hacer la flor bien amarradita por la parte del revés del camino de mesa esta hebra la vamos a ir atrapando me paso a la parte del frente aquí y voy a voltear espero que no se desenfoque mi cámara este es el hilito donde amarré entonces ese hilito lo voy a ir atrapando entre estas donde voy a bueno entonces inicio agarrando dos hilos de este lado y dos hilos de este otro lado estoy por abajo comienzo por arriba por abajo por arriba y por abajo van a tener que ir cuidando este hilo que no se les enrosque ahí en la donde van pasando que de por abajo y por arriba por abajo por arriba y por abajo solo voy a trabajar sobre cuatro hilos y va a ser una este una flor de cuatro pétalos me voy llevando les repito el hilito este donde amarré así voy trabajando todo 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 ida y vuelta este obviamente no es de ahí sin apretarlo voy a ir ayudándole a que baje y que se vaya acomodando nada más ustedes vayan contando las las vueltas que dan yo no puedo porque estoy hablando y la verdad no me no me concentro en las vueltas citas que doy pero ustedes vayan las contando para que seguían en qué tamaño más o menos van a dejarlas y que todas les queden igual ya que hayan atrapado una parte de ese hilo lo pueden de donde hicieron el nudito de abajo este hilito ya que lo este lo que lo hayan atrapado lo suficiente ya lo puedo cortar al ras con cuidado porque luego me llevo otros hilos y no saben qué coraje me da y así seguimos trabajando te voy a ver si puedo contar las vueltas que en mi caso yo di tengo ahorita diez vueltas y ya la voy a dejar hasta aquí ahora sólo voy a trabajar en estas dos centrales de ida y vuelta por abajo y por arriba por abajo y por arriba voy y vengo hay un vídeo que subí casi al inicio de no al inicio pero ya tiene un poquito de tiempo al canal que según me habían dicho que era la flor de tomate y alguien me una amiguita me aclaró que no esa flor que tenemos ahí en el vídeo por cierto creo es verde la puntada es la flor de jitomate y esta es la flor de tomate ya les había comentado chicas y chicos que no me sé los nombres de las de las del sí de las vainicas voy a ir haciendo esto alrededor pero voy a agarrar hacia el lado izquierdo porque necesito terminar de este lado o bueno si quieren ir así subiendo y bajando o si quieren ir así voy a ir de arriba abajo para no estar moviendo el bastidor tanto el punto es que me meto aquí como estoy miren así vendría yo aquí entonces lo que voy a hacer es pasar por en medio de esto hacia la parte de abajo voy a tener que cambiar mi aguja porque está algo gruesa y ahí y salgo junto al pétalo pongo mi dedo para que no se me no se me desbarate y con cuidado jalan para que no se arrugue y entonces ahí está vuelvo a repetir lo mismo voy por abajo por arriba y por abajo y ahora voy a formar de ese lado el pétalo voy a ir caminando en sentido a las agujas del reloj cuando llegue aquí voy a hacer esta luego esta y a lo último esta regreso para decirles cómo vamos a cruzar hacia el otro hacia el otro lado entonces tenemos cuatro hilitos recuerden empujen con su aguja esta puntada de surcido ya se la saben porque tenemos varias en el canal y este se llama punto surcido y la flor es flor de tomate y aquí donde ya como verán tengo los cuatro pétalos voy a pasar les decía voy a trabajar estas tres y voy a ir trabajando así si ustedes gustan trabajar para el otro lado es la misma operación aquí ya tengo las vueltas que necesito y ahora voy a enroscar nada más en ese cachitín de hilo que tengo aquí en este cachitito ahí voy a enroscar una o dos veces dependiendo que tan lejos haya quedado miren ahí nada más con una enroscada pero lo que sí es importante no es que pasen por aquí arriba deben de pasar por abajo por abajo para que se note lo menos posible si la paso por arriba cruzo en lo blanco se ve más gruesa y se nota más voy enroscando hasta llegar a la otra flor y en esta flor hago exactamente lo mismo voy a cruzar aquí metiéndome entre estos y pueden pasar el nudo si no esté por abajo así sin dejarlo estirado porque enroscan esto y vuelvo a empezar voy a dar vuelta ahora de aquí para acá al llegar aquí repito lo mismo me cruzo por este lado voy por arriba y por abajo y recuerden ayudarle un poquito no mucho no jalen mucho por arriba y por abajo cuando les quede hola nudos y esto les voy a les voy a decir porque a mí me ha pasado que luego queda como como alzadita las orillas me he dado cuenta que es cuando los nervios estos que cruzan quedan flojos al pasar nosotros este este surcido se va como haciendo hola nudo y no puede uno jalar mucho porque entonces se mete debajo de las por eso les digo dejen así caída natural no no aprieten estos cruces pero tampoco los dejen bailando pues así es como vamos a ir trabajando la flor chicas cuando ustedes tengan el pétalo a la altura aquí si se fijan cuando llego a la misma altura que el otro es cuando empiezo a trabajar sobre los dos tengo este a la altura de este y empieza a trabajar sobre estos dos o sea en el mismo pétalo pero en lo en el de en medio entonces aquí ya lo voy a dejar así y sólo voy a trabajar sobre los dos del centro pues bien chicos y chicas este ya estamos por terminar la segunda flor aquí y les decía en rosco hasta ahí medio esta enroscadita espero que hayan entendido paso por abajo de la vainica si yo paso aquí encima se va a ver el hilo feo entonces es por abajo de la vainica que no me quede encimada porque también se ve fea por abajo así voy a llegar a la siguiente flor y bien eso sería todo en este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y chicas a otra cosa que les quiero decir si a alguien se le llegó a pasar a hacerle en la cuarta vuelta el nudo aquí en este momento pueden ustedes hacerlo por ejemplo suponiendo que aquí no lo tengo me paso ahí al centro y hago un nudito pero entro por la parte de izquierda o por arriba de lo que es mi hilo que estoy trabajando y salgo por cualquiera de los nervios y ahí los atrapo todos entonces vuelvo nuevamente a empezar mi punto de surcido recuerden que no no jalen así es suavecito y le vamos a ayudar empujando con la aguja hacia el centro hacia la parte del centro chicos y chicas espero que avancen mucho nos vemos en el siguiente vídeo recuerden suscribirse y no olviden tocar la campanita que está junto donde dice suscripción si ustedes tocan esa campana youtube les va a avisar cuando tengamos un vídeo nuevo y así ya no lo anden buscando o que se les pierda la secuencia entren al canal ahí van a encontrar muchos vídeos más los quiero mucho los espero en el siguiente vídeo cuídense y muchas gracias por estar conmigo hasta el final un saludo